Una pobre Juana Verde le dijo a una colorada Una pobre Juana Verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi pizza a pasar la temporada Uyuyuy que mala tan fea, miren como se venena Uyuyuy que mala tan loca, miren como abre la boca Uyuyuy que se sube al palo, Uyuyuy que ya se subió Uyuyuy que busca su cueva, Uyuyuy que ya la involta Uyuyuy que se mete en ella, Uyuyuy que ya se metió Y al con esta me despido, la iguanita se acabó Que se acabe enhorabuena como no me acabe yo Uyuyuy que igual una fea, Uyuyuy que se mete en ella Miren como se me vea, Uyuyuy que mala tan loca, miren como abre la boca Uyuyuy que se sube al palo, Uyuyuy que ya se subió Uyuyuy que busca su cueva, Uyuyuy que ya la involta Uyuy que se mete en ella, Uyuyuy que ya se metió Y saludemos a todos nuestros amigos y paisanos que radican en el norte ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ay que doble iguana! Para los que se encuentran en los cabos San Lucas ¡Abuelita!